Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Tamez y en este curso para mí de experts.com.mx vamos a platicar acerca de uno de los scopes utilizados de forma más común para efecto de checar tanto la exposición como el color en una sola herramienta y este es el RGB Parade. ¿Por qué utilizar scopes? Básicamente porque son herramientas de precisión los scopes no nos engañan nuestros ojos y si nosotros no tenemos un monitor calibrado correctamente este nos puede engañar, nuestro monitor puede estar mal calibrado en términos de color puede estar más luminoso o menos luminoso y entonces nosotros tomamos decisiones con respecto a la exposición y con respecto al color en base a lo que nuestros ojos nos dicen que es correcto sin embargo si nosotros nos acostumbramos a una luz de un tipo determinado nuestros ojos nos dicen una cosa y la realidad puede ser otra entonces es bien bien importante que a menos de que tengamos la certeza que estamos trabajando con un monitor perfectamente bien calibrado y con scopes físicos como a lo mejor un equipo de Tektronix o un líder siempre utilicemos antes de entregar nuestro producto final herramientas como los scopes y obviamente Premiere incluye una serie de scopes que podemos utilizar sin ningún problema y con toda la certeza de que los resultados que nos muestren van a ser los adecuados para realizar el tipo de trabajo que necesitamos entonces vamos a Premiere y vamos a mostrarles cómo funciona esto del RGB Parade básicamente lo que ustedes están viendo aquí es la interfase o el workspace de edición que es el workspace estándar sin embargo no vemos aquí scopes para ver scopes tenemos que entrar generalmente al modo de color podemos verlos de otra forma si entremos aquí a Window y Lumetri Scopes pero generalmente es mejor utilizarlos en el modo de color podemos utilizarlos independientemente si nosotros queremos pero lo ideal es entrar al modo de color entonces yo le doy clic aquí al modo de color y vemos aquí que me aparece esta pestaña de Lumetri Scopes aquí ahora puede ser que ustedes estén viendo esto o estén viendo a lo mejor esto pero aquí tenemos esta pantalla que se llama Lumetri Scopes es probable que no necesariamente estén viendo un RGB puede ser que estén viendo waveform, un vectoroscopio, un histograma, etc. y entonces que ustedes estén viendo esto en lugar de mostrar solamente el RGB Parade ustedes pueden habilitar o deshabilitar scopes sin ningún problema de aquí dan clic con el botón derecho en este caso deshabilitamos el vectoroscopio deshabilitamos el histograma y deshabilitamos el waveform tenemos aquí en mediaexperts.com.mx una serie de videos donde hablamos acerca de las distintas herramientas pueden checar el video correspondiente al uso del waveform monitor o monitor forma de onda del vectoroscopio, etc. ya que estas herramientas se pueden utilizar de manera aislada o en conjunto y de hecho en la mayoría de los casos se utilizan en conjunto sin embargo esta en particular el RGB Parade es una de las que en una sola herramienta nos da prácticamente todo entonces en nuestro caso si tuviéramos que elegir una sola herramienta un solo scope, básicamente elegiríamos RGB Parade por la funcionalidad que nos da así que vamos a ver cómo está este rollo del RGB Parade entramos aquí y en Parade Type tenemos la opción de escoger RGB, YUV, RGB White y YUV White si nosotros seleccionamos vemos aquí como nos cambia nos muestra obviamente en YUV nos muestra en RGB White nos muestra, no nos muestra exactamente el color en el entendido de que nosotros sabemos que es R, G y B Red, Green and Blue o en su caso YUV White que es el YU y el V la manera fácil y la manera más práctica para nosotros es utilizar el RGB y nos muestra obviamente cómo está el rojo, el verde y el azul entonces vamos a ver aquí más o menos cómo funciona tenemos aquí un gradiente y va de negro a blanco aquí vemos que se actualizó en el momento en el que nosotros modificamos se actualizó y aquí al igual que herramientas como el Waveform Monitor nos marca 0 es la ausencia de color y 100 es el color al tope como sabemos ausencia de rojo, ausencia de verde y ausencia de azul es negro y rojo, verde y azul al 100% es blanco entonces de ahí que vayamos de 0 a 100 en los tres casos si nosotros nos vamos con otro gradiente por ejemplo este vemos 0 que es esta parte corresponde a esto y 100 que es el blanco corresponde a esta parte si nosotros lo invertimos básicamente es lo mismo lo que vamos a estar viendo y vamos a ver que no nos varía ahora, ¿qué pasa si nosotros juzgamos una imagen? en este caso tenemos una imagen grabada en Ultra HD en Modos Lock 3 ya tiene una corrección de color con un LUT y vemos más o menos aquí cómo está la imagen la imagen sabemos y se ve bien pero ¿cómo interpretamos esto? la forma de interpretarlo es muy sencilla vamos a ver aquí por ejemplo a qué corresponde cada cosa aquí como vemos tenemos separado en rojo, verde y azul el rojo vemos que tenemos aquí en esta parte tenemos ausencia de rojo y tenemos algunos puntos que se nos van un poquito abajo del 90 ¿qué es esta parte que tenemos acá? corresponde a la piel de la imagen sabemos que la piel primariamente tiene color rojo entonces aquí tenemos mucho rojo aquí tenemos en esta parte también tenemos algo de rojo por el tanque lo podemos ver acá y vemos aquí que tenemos algo de rojo en esta parte sin embargo, en esta parte de acá prácticamente no tenemos rojo hasta la orilla y eso lo podemos ver de esta forma aquí como se nos cae el rojo y luego tenemos un poco de rojo para la orilla en el caso del verde vemos que tenemos aquí también algunos componentes de verde tenemos un poco de verde acá en los tonos de la piel un poco de verde aquí y tenemos muy poco azul y vemos que obviamente tenemos material que llega casi a cero es decir, tenemos negro puro y prácticamente no tenemos o tenemos muy poquitos puntos que llegan a blanco puro pero estos puntos que tenemos acá esto que tenemos acá que llegan prácticamente a 100 corresponden a estos puntos que tenemos en la imagen de la motocicleta que están sobreexpuestos están sobreexpuestos a propósito porque estos son puntos de cromo obviamente es una motocicleta que tiene mucho cromo y el cromo tiende a sobreexponerse y es normal que se sobreexponga entonces estos puntos están correctos ¿qué pasa si yo quito el LUT que tengo aplicado? vemos cómo nos baja la exposición aquí se nos muestra la exposición todo está expuesto más o menos a un 60% vemos cómo se nos comprime todo el color pero el color está ahí y vemos cómo no tenemos nada que llegue a cero ni que llegue a 100 si nosotros queremos que la imagen se vea más placentera tenemos que contrastarla tenemos que hacer que haya una gran diferencia entre lo que es negro y lo que es blanco para que el color se vea adecuado entonces mientras mayor contraste tenemos y hay mayor diferencia entre negros y blancos mejor se va a ver nuestra imagen entonces en el momento en el que entramos acá y nosotros aplicamos aquí este LUT que tenemos vemos cómo la imagen se ve placentera y cómo se ve de forma correcta sin ningún problema vamos aquí a otro caso esta es otra imagen vamos a quitar aquí el LUT y vemos más o menos cómo se ve en este caso utilizamos otra forma de grabación también es un material 4K y vemos por ejemplo aquí en esta sección que tenemos un blanco sobreexpuesto esta parte son unas ventanas y estaba entrando luz del sol y entonces tenemos estos puntos de sobreexposición al igual que los puntos de sobreexposición en la otra imagen vemos aquí toda esta parte que está aquí al 100 tanto en el rojo el verde y el azul corresponde a esta sección que está sobreexpuesta donde está más o menos los tonos de rojo vemos aquí básicamente la parte de las lámparas nos marca algo de rojo la piel está más o menos por acá y en el caso de verde y azul está más o menos igual en este caso tenemos mucho más azul que en la imagen anterior obviamente la playera la camisa del señor es azul y aquí nos muestra que tenemos la imagen azul si yo aplico la corrección de color y por ejemplo vamos a hacer algo un poquito extremo para que vean vamos a subir la temperatura del color obviamente esto ya es ridículo en términos de de qué tan cálida se ve la imagen pero para efecto de muestra podemos ver como los rojos se nos volaron los rojos prácticamente se nos fueron hasta arriba estos rojos son los que corresponden a la piel y efectivamente está todo rojizo y tenemos tintes verdosos en toda esta sección como nos lo muestra esta parte si yo compenso aquí lo verde por ejemplo vemos como el verde nos baja obviamente lo rojo sigue pero se ve se ve obviamente bastante bastante mal sin embargo esto los scopes nos están indicando perfectamente bien dónde está nuestro rojo dónde está nuestro verde y dónde está nuestro azul y qué es lo que tenemos que corregir en casos de imagen que tengamos mal balanceada que el balance de blancos no esté correcto los el RGB Parade nos va a decir cuidado tienes más rojo cuidado tienes más azul y la idea es que obviamente los colores estén lo más equilibrado posibles para que la imagen se vea correcta y que no tire hacia azul o tire hacia magenta o hacia verde o así sino que tengamos un color neutral y un color estable entonces esta herramienta es sumamente útil obviamente nos ayuda muchísimo nos permite lograr resultados consistentes inclusive por ejemplo si estamos combinando imagen de una cámara y otra nos permite lograr resultados consistentes porque sabemos en dónde tenemos los tonos de rojo de verde y de azul dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo etcétera así que obviamente es bien bien importante aprender a utilizar estas herramientas utilizarlas siempre porque como se los comento obviamente la vista nos puede engañar nuestros monitores nos pueden engañar si no están si no son monitores profesionales perfectamente calibrados a los cuales la mayoría de nosotros no tenemos acceso tenemos que utilizar los scopes para tener la certeza de que nuestro material tiene el color correcto y adecuado para poder entregar el trabajo a nuestro cliente de manera adecuada como siempre los invitamos a ver este video tantas veces como sea necesario y los invitamos a ver los otros videos que tenemos en la serie para que puedan aprender a utilizar herramientas como el vectorscopio como el monitor forma de onda los distintos scopes y los distintos videos que tenemos sobre temas de corrección de color y todo esto aquí en mediaexperts.com.mx pero esperamos que disfruten del contenido y sobre todo que les sea de utilidad muchas gracias adiós de corrección de color